¡Suscríbete al canal! 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 Te ganaron el piérratón Que ratón Te cajaron, me estoy cagado. Ya a cabeza le falta uno, pues aprieta. Que uno si es para cinco. Yo no dijiste que él tenía que ganar dos, bobo. Ah, sí. Cajaron, usted no fue el trato porque después cambiaste, pendejo. Viste que hay algo ahí. Mmm, ya está. Cabeza abrieta, paí. Te cajaron en pie de ratón, me estás cagado. Ah, no, cabrón, no. Esto no va a decir, cabrón. Que ratón de de kinder, cabrón. Ratón de de kinder. Vete ahí cagado, oíste. Yo no voy a bajar pa' allá abajo, no. Pues qué. Pero de todas me voy a reír ni cerito, cabrón. Oye, ratón. No, 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 no. ¿Dónde está ahí cagado, oíste? Yo no voy a bajar pa' allá abajo, no. Pero de todas me voy a reiniciar el hito, cabrón. Ahora, no, no, no. Ya está ley de ganar, está un tiro a ganar en cabeza. Sube, cabrón, que estoy a una vida, cabrón, que acabas en tu madre. A veces tienes que darle un tiro, oíste. Si le das un tiro, gana, oíste. Para un tiro de 100. A veces, que da un tiro de 100 si te da una vida. te darán como 82 un tiro de 100 cabezas si quieres ganar y son 20 y son 20 pesos para cabeza ahí ¡Vamos! 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 ¡Vente! Pensé que te voy a tener miedo a cada vez, cabrón. Cada vez se me pega ni... Ah, pero tengo vida, cabrón. � ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!